La apertura del tercer episodio, ya tocaron los sudafricanos a la serpentina de Lituania, ya nos encontramos 5 a 0, vamos a abrir el, por segunda ocasión, el orden al VAT del cuadro de Lituania, que ya fueron tocados, vamos a ver si son capaces de responder y de quitarse hasta el momento la blanqueada, Hugo. Sí, ahí el equipo de Lituania, te decía que 2, 3 ocasiones, 3 o 4 partidos de Lituania he estado presente, y no se me hacen tan malos, pero sí han cometido errores garrafales, eso ha afectado en su marcador, y sobre todo hubo un duelo contra Guatemala, donde iba parejo, hasta que de repente cometieron los errores y se fueron por knockout. Sí, estaban bien en ese duelo los de Lituania entre los guatemaltecos, como bien señalas, y hay momentos en los que les pesa, sí es probablemente de las novenas con más inexperiencia, cuando aquí viene el roletazo, la pelota se le va al monte, va a aprovechar este mal tiro, así que llega quieto Lebedev a la colchoneta del medio, cuando aquí vemos en el fondo, el número 21 del glorioso Héctor Espino, Héctor Espino, una de las leyendas más grandes del béisbol mexicano, le hace ahí un extraño al tercera base Lazarus, muy malo el tiro, un tiro abierto, y aprovecha para irse hasta la segunda colchoneta, vamos a ver si le marcan error en el tiro al jugador de la tercera base, cuando viene Renata Siskukauskas, este parador en corto, que se fue con un machuconcito al pitcher, y el pitcher lo remató tirando muy bien a la primera base, le pasa el primer lanzamiento, está con cero bolas y un strike, este Renata Siskukauskas, que va a buscar remolcar a su compañero, y a cortar la distancia, cuando aquí es foul tip, me parece que es foul tip, efectivamente es un foul tip, y ya está abajo en la cuenta este Renata Siskukauskas, cero bolas, doce strikes, cuando estamos viendo al villano, al hombre del mal tiro, a este Lazarus, que es el cuarto bat del equipo sudafricano, ahí la curva que se desarrolla, y se poncha sin tirarle Siskukauskas, así que ya tenemos un out. Este O'Brien ha tenido buena participación desde el Montículo, consiguiendo algunos ponches, ahí el señor Eduardo tendrá mejor la estadística de cuántos ponches ha conseguido el señor O'Brien. Es el cuarto, ha ponchado a dos en la primera, a uno lo ponchó en la segunda, y ahora ya tiene, cuando aquí un tiro terrible, se avienta cual portero de fútbol, el receptor sudafricano, los ponches, llevan cuatro ponches, el hombre O'Brien, este pitcher hoy de Sudáfrica, el número 46, cuando le lleva ahí el pelotazo, así que le dan a Grigas la base por golpes, es golpeado, primer pelotero que golpea. Y ahí estábamos hablando bien de O'Brien, y en esta ocasión se equivoca ese golpe que se le da al jugador de... Sí, de Lituania, pues hace que tenga los corredores en primera y en segunda. Así es cuando viene a batear Gabriel Ciccas este número 42, que ayer fuera... Cono muy buena fortuna el lanzador-abridor ante el equipo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que los apabullara 17 carreras a dos, se terminó en seis capítulos. Hoy buscan los lituanos que su suerte no sea la misma, cuando aquí Gabriel Ciccas conecta para el segunda base, parece que era una jugada de rutina para el doble play, todo mundo quieto, es un error por parte del segunda base. A ver, aquí viene el roletazo, era una jugada de rutina, toca bien el segunda, el parador en corto es el que no le mete bien el guante, se queda quieto el corredor del equipo de Lituania, así que estamos con corredores en las esquinas. Y ahí para la gente que nos observa, para los chicos, por ello es tan difícil el béisbol, es un deporte que te requiere de toda la coordinación, si no la tienes, como fue el caso del segunda base, sí fue del segunda base, ¿verdad? Sí, del segundo, del shortstop, fue David el que, el segunda base la toma bien, se la toca al short, y al short le hace un extraño, y bueno, y eso aprovechó el corredor, cuando aquí vemos a Pasquevichus, el número 30, Pasquevichus está siendo dominado, se quedó quieto ahí, amarraron al corredor, tuvo miedo de que lo prendieran, así que Pasquevichus se envasó con un error, se diga Gabrielsicas y Pasquevichus el que queda fuera de combate, con un fly al 9. Sí, exactamente, ahí lo que, igual hemos dicho durante las transmisiones, tanto con el señor Giovanni Rodríguez, Santiago Hernández, Eduardo Santisteban, también un servidor, pues es decir que, igual el señor Rodrigo Nuelas, a veces se adelantan, estos muchachos, como que les comen las ansias, de querer hacer la segunda jugada cuando no han realizado la primera. Sí, así es, hay veces que se desesperan, era un tiro ya bien amortiguado por el segunda base, cuando aquí está este Strimaitis, que es el que estaba como lanzador, quedó en la tercera base este Strimaitis, se quedó en la tercera colchoneta Strimaitis, que dio una línea ahí al 7 cuando aquí se ponche Strimaitis, así que no pudieron hacerse presentes en el marcador. Ante los lanzamientos de este serpentinero lituano, que se queda arriba con el lanzamiento y es la primera bola, este Lazarus, que va de uno a nada en el encuentro, tiró ahí un batazo al jardín central, que fue bien cortado, cuando aquí batea atrasado, la pelota se va al jardín derecho, dando su primer hit, ahí un error en el tiro, sí que error en el disparo y se quedó quieto, con mucha fortuna este Lazarus, que ya nos demostró que no es un galgo en los senderos, Lazarus que por poco y gracias al mal tiro de los hombres de Lituania, es que llegó a la segunda base, porque si no lo hubieran puesto fuera de combate, la pelota se fue muy lejos y ahí se le nota pesado a este tercera base del equipo de Lituania, de Sudáfrica. Sí, exactamente, ahí Lazarus nos demostró que lo de él no es correr. Entonces, ahí está teniendo la oportunidad de llegar a segunda base, está por la intermedia, cuando saludamos al señor Diosdado, está acompañado por aquí, y ahí se le escurre la bola, y va a hacer otra carrera más para el equipo, el equipo de Sudáfrica consigue la sexta, y todavía llegan los errores por parte de Lituania. Si hay un mal tiro, primero mal atacado, mal fildeado, cuando aquí vemos a Lazarus que festeja con sus compañeros, se chocan las manos, ahí está el batazo por parte de Conrady, la pelota está siendo mal atacada por parte del jardinero izquierdo, por parte del Ebeder, que falla ahí en su fildeo, la pelota se va hasta el fondo, y después con un error al tiro del cortador, ya, bueno, ya no, por fortuna no siguió, así que ya está Dylan O'Brien en el corredor, que actúa como pitcher, normalmente es el lanzamiento por parte de Spaskevicius, no llevaba pues ninguna dirección, rápidamente el catcher, estuvo presente el señor Grigas, para que no hubiera más actividad, lanzamiento de Spaskevicius, y ahí la respuesta por parte de su sudafricano, parece que va a ser un sencillo, y ahí se resbala, por poco sorprende ahí con algo más el equipo de Sudáfrica. Sí, se patina Brady Conradie, y da de un sencillo este lanzador O'Brien, y viene Benning, Benning, Ross Benning, número 73, así que, pues ya están dos, ya hay dos carreras, solamente hay una carrera, Lazarus es el que anotó, 6 a 0, tenemos jugadores, digo, corredores en las orillas, en las esquinas, efectivamente, ya anotó Lazarus, anotó la carrera, Conradie está en tercera, y O'Brien está en primera. Sí, ahí vendrá Benning, en su oportunidad, es, me parece la segunda oportunidad de Benning, ese batazo profundo, que el jardinero izquierdo solamente la ve pasar, viene con su lanzamiento, pero es otra carrera más para el equipo sudafricano. Así es, ya es la séptima carrera, así que ahora Benning, ya tiene productor, ya había anotado Conradie, aquí viene el toletazo, ya pisa únicamente Conradie, cumple con el protocolo, le piden, ahí vemos al coach de la tercera almohadilla, que se quede quieto el lanzador, tenemos corredores en primera y en segunda, le anotamos también un sencillo a Benning, con carrera impulsada, que una curva, una curva que abrió, se fue demasiado alta, pero cayó en una zona ideal, y viene a batear este Smith, Jandro Smith, que ya tiene una carrera impulsada, igual una carrera anotada, y todo esto en el episodio anterior, cuando aquí abanica, y se pone abajo en la cuenta con cero bolas y dos strikes, así que Pasquevichus, este relevo de Lituania no le ha funcionado, no han podido parar a los toletes del conjunto sudafricano, la cuenta está en cero bolas y dos strikes, viene ahí el lanzamiento, conecta el batazo, es infilfly, es out por regla, ya que había corredores, ya que había dos corredores, se queda con ella, el segunda base, Moracunas, no hay outs, así que no había outs, así que también se considera infilfly, out por regla, así que ya tenemos uno fuera, y viene a batear este David, que David va a buscar su primer turno oficial, ya que David, si no va, si David tiene, no tiene una, si bueno tiene un fly ahí, que produjo carrera, exactamente, se va a hacer a la desesperada David, ya quiere, quiere irse a la base, ya quiere conectar, le choca, le va a dar a cualquiera, no le funciona, así que, así que, la cuenta es en una bola y un strike, un out, cerrando el tercer episodio, aquí se la toma alta, la pelota que se va de foul, por la zona de la tercera base, vemos que el bullpen de, de Sudáfrica está tranquilo, están ganando, no se ha soltado ninguno de los danzadores, por parte del conjunto Zulu, la cuenta está en una bola, y dos strikes pasquevichus, que ya lleva, dos carreras recibidas, en su cuenta, las otras fueron herencia, por parte de Streamitis, bueno, ya lleva dos, ya lleva cuatro carreras recibidas, ya que, fueron tres de cuenta de Streamitis, de la entrada anterior, tres fueron a la historia de Streamitis, después pasquevichus recibió dos, en este momento, ya lleva dos, ya lleva cuatro carreras recibidas, este pasquevichus, que viene con el lanzamiento, la cuenta en dos y dos, la pelota que es conectada, por parte de David, pelota de tres, pelota de nadie nuevamente, vamos a ver, mal tiro, se queda quieto, parece que se le asimó en la barrida, no, le pega la bola, claramente, y sobre todo, le pega en una parte, donde, con toda la potencia, pues te duele muchísimo, pero muchísimo, casi, antiguamente, ahí te daban, pero con la regla, no, fue en la barrida, donde se pegó uno de la pelota, por fortuna, no le dio, sino imagínate, el tiro, el tiro se abrió demasiado, la casa está llena, la casa está llena, esto ya está siete carreras a cero, y se abre, por tercera ocasión, el orden al mat, viene Fortune, que va de 2-1, con ya dos carreras impulsadas, este Fortune, cuando aquí conecta, el primer picheo, que se va abierto, la pelota se va de foul, no hay jugada, la cuenta está en cero bolas, y un strike, Paskivicius, poniéndose, en serios aprietos, ahí, podría aumentar, pues, en doble dígito, me parece, el equipo sudafricano, considerando, todos los errores, que se han dado, por parte de Lituania, aquí, el batazo, que está dominado, sí que, un fly, ahí, que se lleva, el hombre de la, primera colchoneta, sí que Fortune, que irá de 3-1, en el encuentro, aquí vemos, la pide, el hombre de la inicial, Gabriel Sica, se queda con ella, y ya tenemos dos fuera, sí, ahí, ahora, hacen una buena comunicación, porque también, eso es lo que ha faltado, por parte de Lituania, hemos visto, sobre todo, en dos, tres ocasiones, mi querido Lalo, que no se hablan, y a fin de cuentas, nadie agarra esa bola, y no cae el out, efectivamente, eso se le dice, pelota de 3, pelota de nadie, cuando viene ya, el octavo bateador, de este episodio, que es, Adeline, el primer, el primera base, la cuenta está en una bola, sin strike, y enfrentando aquí, conecta, parece que está dominado, efectivamente, está dominado, estaba bien ubicado, el EBD, y le salió barato, a los lituanos, solamente dos carreras, anotó Sudáfrica, así que, después, Gracias por ver el video.